Es una rinoplastia que es una de las cirugías que más practicamos y una de las que más solicita la población en nuestro país. La liposcultura pienso que es la cirugía que más hacemos, pero en uno de los muy importantes puestos sería la cirugía de nariz. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, donde podemos apreciar el cambio del rostro, en donde se ve un cambio muy estético, muy bonito, pero con mucha naturalidad. Siempre es muy importante eso, mantener la naturalidad en el paciente, sin importar lo grande que sea el cambio, tenemos antes, después, antes, después. ¿Cuál era el problema de esta nariz de su punto de vista? Es un problema estético en el que la punta está baja y tenemos una jiva prominente con un ángulo malo. Tenemos una nariz muy bien adecuada, con buenos ángulos, buenas medidas. Son los premios de la IOSIM, ganado en Chiclayo, Perú. Este otro reconocimiento es hecho en Panamá, en Arequipa, Perú. Este otro es de la ciudad de Panamá. Este otro es de la ciudad de Panamá, con todas sus medallas. Con todas sus medallas. Con todas sus medallas. Los premios de la IOSIM, ganado en el amistad de Panamá. Este otro es de la ciudad de Panamá. Este otro es de la ciudad de Panamá. ¡Gracias! Gracias por ver el video